Pero que tal chavales, que tal, muy buenas y bienvenidos a otro vídeo, esta vez voy a hacer un vídeo que podéis hacer vosotros también en casa, son preguntas, es un challenge, es el Real Oviedo Challenge Y en que consiste este Real Oviedo Challenge, no? Consiste pues en realizar, bueno, responder más bien una serie de preguntas, vale? Que vi por Twitter tal y cual, es un juego más bien de Twitter de responder día a día, en realidad es un Real Oviedo 30 Days Challenge, ok? Pero lo voy a hacer en dos vídeos, vale? Si os gusta, pues dadle a like, tío, porque vamos a ponernos un objetivo, vale? Si este vídeo llega a 30 likes, vale? 30 aquí abajo, pim pam pum, que sube el contador a 30, vale? Pues subiré la segunda parte y esta primera parte, pues va a costar nada más y nada menos que de 15 preguntas, tío, las 15 primeras, vale? Si os gusta, dadle amor, dadle mucho like y subiré la segunda parte, vale? Así que venga, vamos a empezar ya con el challenge ¿Cuál es tu temporada favorita? Mi temporada favorita, pues bueno, creo recordar que es la 2014-2015, que es obviamente la de ascenso, vale? Contra el Cádiz ¿Y por qué es mi temporada favorita, tío? Porque hicimos una temporada perfecta, es la temporada que se hizo una limpia de cojones, que hizo Carson una limpia de cojones de la plantilla, se trajo a muchos jugadores buenos, se trajo y se hizo un buen equipo, vaya? Hicimos una temporada casi perfecta, queramos matemáticamente primeros a falta de unas jornadas y quiero decir, mejor imposible esa temporada, aunque estuviésemos en segunda vez, pues esa temporada fue increíble ¿Tienes algún partido favorito? Pues el Real Oviedo Cádiz, obviamente del playoff, porque obviamente yo tengo poca edad, no, tampoco como creéis cabrones, no tengo 15, ni 14, ni cosas de esas que algunos los conozco, os conozco cabrones Y aunque parezca joven, no lo soy tanto, vale? Pero bueno, a lo que iba, el Real Oviedo Cádiz del playoff, tío, ¿por qué? Porque sinceramente ese partido fue la de Dios, como ha apretado el Tartiere, como se nos puso cuesta arriba con el gol del Cádiz Y luego sale Cerbero con la motivada, mete un gol Cerbero, que lo llevaba mereciendo toda su vida, vale? Llevaba mereciendo ese gol, el gol que nos diese la vida en un playoff toda su vida, tío Y fue un momento histórico ese, la verdad, fue un momento histórico La peor derrota que recuerdes Pues obviamente, aunque ya está muy olvidado, vale? O sea, es cosa del pasado y muy obviadista actualmente Bueno, sí, sentir vergüenza, sentimos vergüenza, vale? Pero actualmente no es tanto como antes, tío, estamos muy bien ahora Entonces tampoco se da tanta importancia Fue obviamente los 4-1, son unos 4 de nuestro rival, nuestro Sporting de Gijón, vale? Y no el A, sino el B, que bueno, los 1-4 son significativos de los años de mierda que hacíamos antes, no? Y bueno, por desgracia para algunos hemos vuelto ¿Tu derbi favorito? Pues el que está por venir, o bueno, igual no está por venir, depende de los resultados Y ahora, hablando más en serio, vamos a recordar, por ejemplo, el del trofeo principado, ¿no? Que es el más reciente, el derbi más reciente contra el equipo del Sporting, vale? En el que se le entrega el trofeo principado a Diego Cerbero Y a partir de ahí, oh casualidad, no se celebra más ese trofeo, tío Porque un equipo que estaba en el barro, pues ganó a un equipo que estaba en el FP Y estaba muy por encima de nosotros, supuestamente Entonces yo un derbi que recuerdo con más cariño, más especial es ese trofeo principado El último trofeo principado del 2007, puede ser, me acuerdo, sí, yo creo que era 2007 ¿Cuál es tu play-off favorito? El play-off favorito, obviamente, pues es el del 2014-2015 Porque supone nuestra vuelta al FP, supone nuestro regreso Tras muchísimos años en el barro, tío, demasiados años en los que nunca debería haber estado De raro viento ahí tan abajo Y sinceramente es el play-off que marcó todo, tío Aunque tuvimos play-off que nos eliminó el Eibar, que tenía muchísimo más equipo Y play-off que nos eliminaron varios otros equipos, ¿vale? Podría decir del Mallorca, porque supuso esa imagen de Augustia arrancándose la camiseta Que fue una pasada, tío Pero no, yo me quedo sinceramente con el último Que es el play-off de nuestro ascenso y nuestra vuelta a la LFP ¿Cuál es tu camiseta favorita? Mi camiseta favorita y la que me gusta muchísimo todavía, tío Es la que nos hizo Joma, ese especial Joma de la tercera equipación Con los tres escudos aquí, sí, aquí, del Real Oviedo, tío De lo que fue los equipos que se juntaron para formular el Real Oviedo, vaya Para mí es una equipación preciosa, tío Con unos colores impresionantes Y es una pena, pero no llega a comprármela, tío No llega a comprármela, pues porque no money, no cash, no party Así que esa es mi equipación favorita, tío Me encanta esa de Joma ¿La persona favorita del club? Pues, mira, no es ningún estamento alto del club Sino que es un jugador, eh Y es un jugador y es Michu, tío Es por todo lo que representa Por ese orgullo, valor y garra Por ese obviedismo que siempre demuestra, tío Que es alguien al que admiro, ¿vale? Es alguien al que admiro, que ha jugado en la selección española Que ha jugado en el Swansea Que ha marcado no sé cuántos goles en el Premier, tío Después en Nápoles, pues como que no lo hizo tan bien como en Inglaterra Y después, obviamente, vino aquí al Real Oviedo, tío A volver a su casa con su gente Entonces es alguien al que admiro, más bien, ¿no? Persona que no querías que se hubiese ido del club Aquí tengo que recurrir a otro jugador Y es Diego Cerbero, tío Diego Cerbero para mí nunca tendría que haberse ido Y Esteban es otra persona dentro del oviedoismo, tío Que nunca debería irse Y que siempre debería estar unido al club del Real Oviedo, ¿vale? Y Diego Cerbero, me quedo con Diego porque Esteban todavía está en el equipo Y Diego Cerbero, sinceramente, para mí es alguien que nunca debería haber salido Aunque, obviamente, por características, por... Por bueno, porque, sinceramente, a Diego ya se le queda algo justo su calidad Para estar en segunda división Pero es que en segunda me cumplía de sobra Y en segunda solo por ganas y por empuje puedo aportar muchísimo Pero bueno, así es mi decisión La de Diego es la de los estamentos del club Y yo creo que Diego es una persona que nunca debería haber dejado el Real Oviedo Y siento mucho, aprecio por él y mucha admiración, tío Me encanta, me encanta ¿Un capitán emblemático? Pues otra vez debo recurrir a Diego Cerbero, tío Un capitán emblemático que ha estado por nosotros en el barro Que dijo en toda la prensa que por su madre, si no es por su calidad Pues volvería a subir al equipo, tío Y volviéramos a estar ahí arriba donde nos merecemos Y, en fin, es un capitán emblemático por eso Porque nunca nos abandonó en el barro, tío Nunca, nunca, gracias Salvación del club favorita Mi salvación del club favorita, por todo lo que significó a posteriori, ¿vale? Y por lo que significó nuestra vuelta a la LFP Fue aquella famosa ampliación de capital y aquella famosa salvación en 2012, tío Que, sinceramente, para mí es la más característica del club, ¿no? Donde se implicaron todo el mundo Se implicó aquellas empresas de aquí de Oviedo Aunque no tuviesen nada que ver con el Real Oviedo, tío Se implicaron accionistas de fuera Se implicó Sid Low Se implicó tanta y tanta gente importante, tío Sí, es que fue espectacular Ese 2012 lo recuerdo con mucho cariño, tío Es el famoso SOS Real Oviedo de Sid Low Que atrajo a tantos accionistas de todo el mundo, tío Es espectacular, sencillamente espectacular Twitter o medio de redes Oviedoista preferido El Horobu, tío, el Horobu O sea, es un tío que es espectacular Que lo entrevistamos en Radio Rock Aparte de seguir a Radio Rock Que también lo recomiendo, ¿vale? Que también lo recomiendo Pues el Horobu, por ejemplo, es alguien Que lo poco que dice es interesante, tío O sea, son datos, son aportaciones geniales, tío Súper interesantes siempre Y también ofrece comentarios, tío A veces que son súper interesantes también Entonces, de hecho, tengo activadas hasta las notificaciones Para que me salga lo que dice, tío Cuando me dice Que dice poco, pero lo que dice siempre es interesante ¿Cuál es tu jugador preferido? Pues sencilla y llanamente su saeta Su ovidismo, yo creo que nadie lo dudamos, tío Su implicación con el equipo ha sido espectacular Desde que vino Es el hombre que también estuvo en el ascenso Es el hombre que es imprescindible en segunda división Y es el hombre que por su ovidismo, obviamente, lo elijo, tío Es mi jugador favorito Aunque no tenga ninguna camiseta de él He de reconocerlo Porque yo soy gaffe, tío Yo soy muy gaffe Y tampoco quiero gaffar a su saeta, ¿vale? Por nuestro bien, más que nada por nuestro bien ¿Cuál es tu entrenador preferido? Pues yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo Y es Sergio Ojea, ¿vale? Sergio Ojea es el hombre que nos subió a segunda división Es el hombre que trabajando día sí, día también Día sí, día también El hombre que representa a la institución Como decía él Es una pasada como trabaja Es una pasada Una pena como se fue La verdad que una pena Pero para mí Sergio Ojea Es el mejor entrenador o mi entrenador preferido De la historia reciente del Real Oviedo ¿Qué presidente del Real Oviedo te gustó más? Pues sinceramente O Tony Fidalgo o Manuel Lafuente Son dos presidentes que han estado En las peores del club En las peores Manuel Lafuente en la época del 2003 Y un poco posteriori Y Tony Fidalgo Me quedo con su época del 2012 Que fue el engranaje que unió a Carso Con el Real Oviedo Y por eso igual es un poco más importante Tony Fidalgo Porque hizo eso El engranaje que nos unió Para ascender Y para crecer económicamente Con la bestialidad Y sanear el club Y bla 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 Pero si Manuel Lafuente antes Pues seguramente El Real Oviedo no existiría Entonces Tony Fidalgo Y Manuel Lafuente Me quedo con esos dos Y no me puedo quedar con ninguno Porque son los salvadores Permitiéndome el lujo De decir salvadores A dos personas Teniendo todos accionistas Y toda gente implicada En las ampliaciones de capital ¿Cuál es tu máximo accionista preferido? Creo que aquí también vamos a estar de acuerdo Y yo creo que Arturo Lías Arturo Lías es el jefe De Carso Es quien Es el hombre de fútbol El que se ha más unido Al Real Oviedo Es la cabeza visible Digámoslo así De Carlos Slim Y es un hombre de fútbol Es un hombre de fútbol Arturo Lías Y por lo tanto El máximo accionista El que más me gusta a mí Obviamente es Arturo Lías Y nada chavales Esto ha sido La primera parte De lo que viene siendo El Real Oviedo Challenge ¿Vale? Si te gusta Pues dale a like Ya sabes Objetivo 30 likes Para subir la segunda parte Suscríbete si no lo estás Que siempre se agradece Más suscriptores Y más apoyo Cuanto más se tenga Mejor y más Mimo tiempo Para hacer más vídeos Comenta aquí abajo Lo que quieras Del Real Oviedo Challenge Y también puedes responder A las preguntas que he hecho ¿Vale? Si las quieres responder El patio muy bien Y si las quieres responder Abajo en los comentarios Pues obviamente Yo las leeré Y las debatiremos un poco ¿Vale? Así que nada Como siempre Nos vemos en otro vídeo Y hasta luego Ya la Oviedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!